A buen ritmo avanza la adecuación del nuevo maderamen que lucirá el coliseo Álvaro Mesa Maya. Así lo dio a conocer el encargado de la obra el ingeniero David Castiblanco, quien destacó la calidad y garantía de Pisset Limitada, la empresa encargada de los materiales para su remodelación. Es un piso que lo está realizando una empresa con 35 años de experiencia. Esta empresa solo se dedica a hacer escenarios deportivos a nivel nacional y suramericano. Las calidades del piso son de primera calidad. Las especificaciones técnicas es un endurmentado y un piso sobre ese endurmentado de Guaymaro. El ingeniero Castiblanco llamó la atención de quienes tendrán la responsabilidad y cuidado del nuevo escenario para que sea utilizado solo para la práctica del deporte y no para cosas diferentes. No pueden meterse elementos estructurales por encima porque la van a rayar, se va a dañar, se va a deteriorar y es un piso de alta calidad. Tenemos que conservar ese piso. El nuevo piso del coliseo estará terminado a finales del mes de noviembre y solo nos resta esperar que los amantes del deporte del baloncesto, el voleibol y el fútbol de salón le den el cuidado necesario para que tenga una vida útil y duradera.